El contacto lo hacemos a esta hora desde la autopista de Oriente Gran Mariscal de Ayacucho. Acá se encuentra el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaimán del Trudy, y también el vicepresidente de Socialismo Territorial, Elías Agua. Ellos se encuentran haciendo hoy una inspección. Vicepresidente, para que nos comente entonces de qué se trata esta actividad. Bueno, como una de las más importantes obras de infraestructura que está llevando adelante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hoy el ministro Jaimán y mi persona hemos inspeccionado varios frentes de obra en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. en lo correspondiente a la entidad federal del estado de Miranda. Estuvimos inspeccionando los inicios de la ampliación del distribuidor metropolitano, que va a contemplar tres kilómetros con dos canales adicionales de ida y vuelta para la entrada a la ciudad capital. Luego estuvimos inspeccionando el tramo Cazarapa-Quemadito, que va a liberar la intercomunal Guarenas-Juatire, y va a tener una vía expresa de la propia autopista que va a conectar directamente con Caracas. Es una obra que lleva un importante avance, que estimamos esté lista para finales de año, a más tardar el primer trimestre del año 2016. Y ahora estamos sobre el puente, en el puente sobre el río Tui, que es el puente que ya traspasa la frontera que suponía el río Tui para el avance de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, rumbo hacia oriente. Nosotros, con esta obra que ya tiene el adelanto del puente y una buena parte afaltada, esperamos entregarla en el mes de agosto hasta un distribuidor que se denominará La Defensa, que saldrá en la denominada recta de Paparo, donde serán ocho kilómetros adicionales de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que estarán para agosto de este mismo año. De manera que tendremos tres kilómetros este año de ampliación del distribuidor metropolitano, siete kilómetros del distribuidor Cazarapa-Quemaito, la restitución del distribuidor Caucagua, que también lo inspeccionamos, y estos nuevos ocho kilómetros que van a seguir permitiendo un avance más fluido hacia el oriente del país. Bien. Entonces, vamos a escuchar también ahora declaraciones del ministro de Obras Públicas, Jaime Anel Trudy. Ya sé, el vicepresidente de Aérea Social adelantaba más o menos de cómo iba esta construcción. ¿Cuántas personas estarían beneficiando, ministro, y cuál sería la inversión en esta construcción? Bueno, es bueno recordar que el presidente Nicolás Maduro, a finales del mes de enero de este año, aprobó 26 mil millones de bolívares para continuar con la construcción de la autopista Oriente y finalizarla hasta el estado de Anzuategui. En lo que corresponde a la porción de inversión para el año en curso, el año 2015, estamos ejecutando cerca de 5 mil 700 millones de estos 26 mil. Y como ustedes pueden apreciar, los avances de la obra son ostensibles. Particularmente, nos hemos concentrado en dimensionar, buscando mecanismos más audaces de intervención, el proyecto. Y ahora, no estamos trabajando en un solo frente, sino que lo estamos haciendo en ocho frentes de manera simultánea. Uno de ellos, el que ustedes pueden apreciar acá, en el estado de Miranda, estamos entregando para el mes de agosto de este mismo año, estos ocho kilómetros de continuidad de la autopista Oriente, desde el distribuidor Los Velasque, donde actualmente se encuentra, hasta la defensa, que es muy cerca de la población de Río Chico, en la conocida recta de Paparo. Ocho nuevos kilómetros que en el mes de agosto estaremos entregando en el estado de Miranda. Pero por si fuera poco, también en Miranda, ya hemos iniciado la construcción del par vial desde Boca de Uchire hasta Cúpira. Y estamos haciéndole también el bypass al pueblo de Cúpira. Con lo cual, podremos tener también importantes avances que pueden ser apreciados de forma muy clara, muy nítida, por quienes vayan hacia el oriente o vengan hacia el centro, porque la obra va a discurrir justo a su lado. Luego, también en el estado de Anzuategui hay importantes anuncios. Nosotros estimamos que para el mes de agosto también vamos a hacer coincidir la inauguración de otros cinco kilómetros más de autopista, en este caso, un bypass que le vamos a hacer a la ciudad de Puerto Píritu, cuando conectemos Píritu Sur con Píritu Oeste. Es decir, quienes vengan de Clarines hacia Barcelona no van a tener que pasar por Puerto Píritu, sí, no quieren hacerlo, o viceversa. Con lo cual, estaríamos desentrabando, digamos, cuellos de congestión importante. Recordar que adicionalmente a esta ejecución, este año vamos a estar inaugurando 13 kilómetros de vialidad. Estos ocho, que les refiero, desde el Vistudor Los Velasque hasta la defensa, la recta de Paparo, y los cinco kilómetros de Píritu Sur, Píritu Oeste, en el estado de Anzuategui. En el año 2013, el presidente Nicolás Maduro inauguró 29 kilómetros. Es bueno hacer memoria, ¿no?, para ubicarnos en el contexto de cuál ha sido la evolución de estos trabajos. Inauguramos 9 kilómetros en el estado Sucre, desde Santa Fe a Yagaragual. Inauguramos 19 kilómetros desde San Juan de Unares hasta Unares. E inauguramos un kilómetro de la vía Guarenas-Cazarapa. Luego, eso fue lo que se hizo en el 2013. He referido lo que vamos a hacer y vamos a inaugurar en el 2015, pero en el 2016 también tendremos importantes inauguraciones. En particular vamos a entregar 48 kilómetros proyectados para el año que viene. Los últimos siete kilómetros de la vía que construye Corpo Miranda, recordaba el ministro Elías Agua, el vicepresidente territorial, que conectará Cazarapa con Río Grande. Luego también estaremos entregando 8 kilómetros más desde el lugar donde dejaremos este año la defensa hasta el distribuidor Río Chico. Y entregaremos 4 kilómetros el par vial Boca de Uchire hasta el Guapo. Y finalmente estaremos entregando 21 kilómetros desde el distribuidor Piritu Sur hasta el distribuidor Clarines, 48 kilómetros. Como se puede ver, quizás los números agobian, pero se trata justamente del enfoque que le hemos dado. Trabajar por secciones e intervenir de forma envolvente todo lo que supone los más de 140 kilómetros que faltan por construir la autopista de Oriente. Pero que ya este año inauguramos 13, el año que viene inauguramos 50, el año antepasado 29 kilómetros, es visiblemente apreciable como el esfuerzo que ejecuta el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro va a rendir fruto. Y más temprano que tarde, en este periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro, vamos a finalizar la autopista de Oriente. Ministro, entre todas estas inauguraciones que se esperan incluso para el 2016, ¿está también establecido esta carretera que iba a unir Cuba con Higuerote? Sí, tú te refieres a la Kempi Santa Lucía. Esa es otra obra que se está en ejecución, que de alguna manera tiene que ver con la autopista de Oriente, aun cuando en realidad es la conexión directa desde el occidente del país con el oriente del país. Vamos a interconectar la autopista regional del centro con la Gran Mariscal de Ayacucho. Esa obra viene en ejecución. Aspiramos que para final de este año, con el informe de avance que nos presenta Corpo Miranda, que es el ente ejecutor, estaríamos entregando desde Quemadito hasta Santa Lucía, hasta Santa Teresa. Y con ello seguir, digamos, en el avance de lo que ya se hizo el año pasado, cuando se inauguró los primeros cuatro kilómetros de la ampliación en la bonanza. Esa es otra obra que está en franca ejecución con los recursos asegurados, a pesar de la guerra económica y de las dificultades de la situación de los precios del petróleo. El país sigue adelante, sigue avanzando en materia de infraestructura, generando empleo, dinamizando el aparato productivo aguas abajo del sector de las obras públicas. Bien, entonces, veían ustedes declaraciones del ministro Jaimán El Trudy, a propósito de, pues, el recorrido que hace acá en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho Oriente. Para el año 2016 se espera la inauguración de 40 kilómetros más en carreteras, e incluso esta que une al occidente del país con el oriente. Acá, la inversión de esta construcción de esta carretera en la vía de oriente son más de 26 millones de bolívares.